El desafío de Vox es un espacio donde se comparten tus destrezas físicas, pero más allá de esto también es un programa que deja muchas amistades. Un ejemplo de ello es ver a Juan Pablo y a Zeta. Zeta quien fue el gran vencedor del desafío de Vox y Juan Pablo que quedó en segundo lugar. Estos dos personajes en el día de hoy fueron a un lugar de diversiones extremas. También estuvieron acompañados de un participante reciente que salió del programa Guerreros. Aquí te dejo las imágenes de todo lo que hicieron hoy. Ahora llegó el turno de Juan Pablo. ¡Tres, dos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! La anterior diversión no fue nada comparada con la que viene a continuación, ya que la que viene es demasiado extrema. ¿Tú te animarías? Mírala tú mismo. Bueno, 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 bueno. ¡Ahí viene! ¡Ay, madre! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay, madre, de mi casa! ¡Ay, mi madre! Mira que no me dio la tensión muscular. ¡Otra vez, oí! Sí. No puedes. Gracias por ver el video Déjame en la cajita de comentarios si tú te atreverías a participar en estos juegos extremos ¡Hasta luego!